Bienvenidos, señoras y señores, una semana más. Buenas noches, señor alcalde. Como cada viernes ya lo tenemos todo preparado para analizar la actualidad de la semana, acompañados como siempre por el alcalde de Benalmádena, Víctor Navas. Buenas noches. Buenas noches, Fran. ¿Qué tal? Víctor, una semana tranquilita después de todo el ajetreo del anterior como consecuencia de la ruptura de la tubería de Acosol. Esta semana no ha habido ningún imprevisto, ¿no? Bueno, afortunadamente imprevisto no ha habido, pero es verdad que la actividad es frenética en el Ayuntamiento de Benalmádena y que a pesar de que no ha ocurrido imprevisto ni nada urgente, sí que es verdad que no hemos parado de gestionar día a día, ¿no? Estamos hablando de un municipio de más de 70.000 habitantes, uno de los 50 municipios más importantes de este país, ¿no? Entonces eso genera mucha tensión, mucha presión y a veces mucho estrés, sí. Bueno, vamos a empezar por las noticias negativas, por así decirlo. El Ayuntamiento ha recibido el varapalo de que en un primer momento no va a poder recibir esos 18 millones de euros para el programa Benalmádena Estrategia 2025. Creo que hablemos de este tema, pero antes vamos a hacer un recordatorio porque creo que hace ya más de seis meses que este programa no sale en los medios, a lo mejor la gente se le ha olvidado o en su momento no conocía de lo que iba, para que aprovechase para explicarnos su contenido. Bueno, la Estrategia Benalmádena 2025 consistía en realizar y poner en práctica lo que es un plan estratégico sobre el modelo de ciudad que queremos para Benalmádena y cuando llegamos a la Alcaldía creíamos que era algo necesario que además, en un compromiso electoral, ¿no?, definir con todos los colectivos sociales, con toda la gente social del municipio, qué tipo de ciudad queremos para nuestro municipio. Esa estrategia además era ideal para la presentación de las convocatorias de los distintos fondos FEDER, ¿no?, a través de la Estrategia DUSI, Desarrollo Urbano Sostenible Integrado, ¿no?, y a partir de ahí empezamos a construir nuestro modelo de ciudad, empezamos a ponerlo en manos de la participación ciudadana, creando distintas mesas sectoriales, reuniones con colectivas, agentes sociales, etcétera, 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 para conseguir, de alguna forma, palpar qué es lo que la ciudadanía esperaba para Benalmádena. Y creamos lo que fue nuestro plan estratégico, ¿no?, y eso fue lo que estuvimos trabajando los primeros seis meses desde que llegamos a la Alcaldía, ¿no? Y aquí sí tengo que hacer una crítica al anterior gobierno porque era algo que estaba totalmente paralizado. Yo siempre digo, hay municipios como Baza o Úbeda que llevan trabajando en estos proyectos estratégicos de su municipio, llevan trabajando casi tres años, ¿no?, y en Benalmádena no se había avanzado absolutamente nada. Y teniendo en cuenta que veníamos de dos mociones de censura, de dos legislaturas muy convulsas, se hacía necesario coger el toro por los cuernos y planificar cómo queríamos que fuera Benalmádena para sus ciudadanos y de cara al turista y al visitante. Y eso fue lo que hicimos. Eso fue la estrategia Benalmádena 2025 que, además, presentamos a esa primera convocatoria de los fondos FEDER y que, además, siempre advertí que de no conseguirlo no ocurriría absolutamente nada porque nos serviría como hoja de ruta para la ciudad del futuro que pretendíamos, ¿no? O sea, ¿se puede decir que no le ha sorprendido al ayuntamiento esta decisión de no concesión? Se ha trabajado mucho a marchas forzadas, ¿no?, porque han tenido solo seis meses desde que llegaron al gobierno y que tuvieron que mandar ese documento. Bueno, efectivamente, trabajamos a marchas forzadas y, de hecho, creo que uno de los planteamientos que teníamos en primer lugar y que tanto la consultora que nos ayudó como todos los agentes sociales que participaron era, vamos a intentarlo, vamos a presentar un proyecto lo más digno posible, pero las probabilidades de éxito en aquel momento no parecían las mejores, ¿no? Por lo que te he comentado, Fran, porque no era un proyecto más duro, llevábamos trabajando solo seis meses cuando otros municipios llevaban trabajando años en un proyecto similar. Pero la sorpresa ha sido cuando se ha hecho público la concesión de las ayudas, cuando hemos podido tener acceso a la abanemación y cuando nos hemos dado cuenta que Belal Madená ha tenido una nota muy considerable y muy… diría que en participación ciudadana una de las mayores. Y la participación ciudadana era, precisamente, uno de los elementos que más puntuaban. Entonces, reunidos con la editora que hizo el proyecto, no llegamos a entender cómo, siendo Belal Maden uno de los municipios que parece ser ha presentado uno de los mejores proyectos en cuanto a participación ciudadana, que somos uno de los municipios que más ha destacado de cara a esa inversión en la necesidad que tenemos, porque estamos, debido a esas dos mociones de censura, estamos paralizados en muchas inversiones en nuestro municipio, creíamos que nos tenían que dar una explicación desde el Ministerio, de la Dirección General de Fondos, que es el organismo que barema todos los proyectos y, sobre todo, porque en Belal Madená, al final, viendo el proyecto con perspectiva, es un proyecto bastante serio, bastante coherente y con muchas probabilidades de éxito, si lo comparamos con todos los proyectos que se han presentado. Entonces, me caben dudas como municipios, sin desmerecer a nadie, como Estepona o Málaga, que están un paso por delante en cuanto a desarrollo, pueden llevarse un proyecto cuando Belal Madená tendría, en teoría, más necesidad que ese tipo de municipios, y cuando, además, tenemos un proyecto bastante solvente de participación ciudadana y que cumple con todos los ejes que nos piden en lo que es el desarrollo urbanístico sostenible e integrado. Ese es el motivo por el cual el lunes voy a Madrid, porque quiero una explicación directa. Y mucha gente me decía, dice ya, pero es que a lo mejor no has trabajado con los mejores a la hora de llevar a cabo ese proyecto de plan estratégico. Y yo tengo que decir que sí, que hemos trabajado con los mejores, con Fundación Ciedes. Fundación Ciedes ha sido la consultora que consiguió para Málaga dos de los proyectos estratégicos más importantes que ha tenido en la última década, que ha sido lo que es la revitalización de todo el entorno del Guadalmedina y lo que se planteaba como ayuntamiento para utilizar ese espacio de cara a la ciudadanía, y lo que es toda la zona del centro del Soho, que ha tenido una revitalización importante durante los últimos años. Y eso es consecuencia de los planes estratégicos que la Fundación Ciedes realizó durante los últimos años en Málaga y que les permitía a Málaga acceder a este tipo de fondos. Este tipo de fondos que ahora los municipios de más de 50.000 habitantes también podemos acceder. Entonces, cuando nos reunimos, pusimos cosas encima de la mesa, vimos que nuestro proyecto era solvente y que nos quedábamos atrás por muy poquito. Esto es como la revisión de un examen. Habrá que ir allí a Madrid, vamos a ir, vamos a pelear, pero además con argumentos encima de la mesa. José, una vez pase el periodo de alegaciones, ¿cuándo sería la fecha límite para saber si finalmente se concede esa subvención a Benalmádena o se queda descartada de momento, aunque después posteriormente se vuelva a intentar? Pues esos son plazos administrativos y va a depender mucho del atasco que tengan en la Dirección General de Fondos dependiente del Ministerio de Hacienda. Espero que no tarde más de un mes. No obstante, la semana pasada se abrió una nueva convocatoria para este tipo de fondos y seguimos trabajando, hemos tenido ya alguna reunión durante la semana pasada, trabajando en esa participación ciudadana, reunido con empresarios y con hoteleros, pues para definir los cuatro puntos que quizás estuviéramos más flojitos y los que nos dicen desde el Ministerio que hay que reforzar. Seguimos trabajando para que nuestro proyecto, si sigue siendo solvente hoy día, lo sea aún más de cara a una nueva convocatoria. Entonces, los plazos no sabría decirte, Fran, no lo tengo claro. Bueno, y para concretar, para que los vecinos y vecinas lo entiendan, ¿qué actuaciones concretas se recogen dentro de este proyecto? Porque se habla de Benalmádena Estrategia 2025, un concepto bastante amplio. ¿Cómo se traduce esto en acciones concretas que vayan a repercutir directamente al ciudadano? Bueno, pues mira, es muy importante definir cómo queremos que sea el entorno de Benalmádena Costa, porque este plan estratégico está orientado a toda el área de Benalmádena Costa. Además, creímos necesario orientarlo a este barrio en concreto del municipio, porque es el más olvidado durante los últimos años. Entonces, aparte de ser el escaparate turístico de cara al visitante, pues mira, ese desarrollo urbano sostenible e integrado, lo que quiere para Benalmádena Costa es definir de una vez por todas cómo queremos que sea el desarrollo urbanístico en esa zona. Si vamos a permitir o no que haya edificios de tanto volumen o de tantas alturas. Si vamos a planificar aparcamientos para los próximos años. Si vamos a planificar paseos abiertos para la playa desde la actual avenida Antonio Machado. ¿Cómo queremos que sea la circulación de vehículos en el ámbito de ese entorno? Si queremos que haya dos carriles en cada sentido, si queremos que haya uno. Si queremos que sea un bulevar transitable y peatonal para que los vecinos puedan caminar con amplias aceras. O si queremos que sea una zona rápida para que los vehículos circulen. Si queremos que haya más o menos zonas verdes. Si queremos integrar lo que es toda la zona cultural, y hablamos del centro de exposiciones dentro de lo que es el barrio en sí. O si queremos integrar lo que es la zona de Benalroma y de los restos arqueológicos. ¿Cómo queremos que sean nuestras playas? Todo eso va incluido ahí. Pero además, no solo de una perspectiva del desarrollo urbanístico, sino de una perspectiva social. ¿Cuántos puestos de trabajo se pueden generar si acometemos tal tipo de reforma? Si permitimos que haya tal centro comercial o tal zona de superficies comerciales. Todo eso va a ayudar para que el día de mañana integrar, que haya esa inserción laboral y para que todo sea una ciudad en su conjunto. Entonces, yo desde aquí, si quieres, puedo decirle a los vecinos que nos están viendo por televisión que pueden acceder al plan estratégico que llegamos a presentar para esta primera convocatoria y se lo pueden descargar de la página web del ayuntamiento. Entrando a la página web municipal, en un rinconcito pone plan estratégico, estrategia, Benalmadena 2025. Ahí se pueden descargar lo que es el modelo de ciudad que tenemos para Benalmadena Costa. Víctor, ¿a qué hora es la reunión del próximo lunes? Pues creo que a las 4 de la tarde. Entonces tendremos noticias quizás ya de cara al martes, ¿no? O el miércoles. Esperemos que sea lo ande posible. Bueno, lo que vamos a hacer es presentar esas alegaciones y pedir esas explicaciones. No creo que nos den una respuesta en el momento allí sobre si tenemos una segunda oportunidad o no con respecto a esta primera convocatoria. Pero bueno, por lo menos las primeras sensaciones que se lleva el alcalde y el equipo que vaya. Sí, comentaré algo seguramente. Muy bien. Nos quedamos en Benalmadena Costa, Víctor. Hablamos del puerto deportivo, esa auditoría que lleva en marcha desde hace unos años. La verdad es que los ciudadanos se están enterando mucho de las noticias que van surgiendo a raíz de esta auditoría por la prensa. La última noticia es que se ha requisado, por así decirlo, un portátil del que fuera gerente del puerto deportivo. ¿Qué puede decirnos de esta auditoría? ¿Cuánto falta? ¿Qué novedades hay? Si se puede adelantar algo. Con el mayor de los respetos, intento mantenerme al margen de toda la auditoría que se está realizando en el puerto deportivo. Y digo esto porque nosotros ya como gobierno tenemos que mirar al frente y tenemos que hacer nuestra propia gestión. No podemos estar constantemente mirando cómo se gestionó, que se gestionó muy mal. Tengo que recordar que de 3 millones de euros que se licitaron en contratos públicos, el 66% se lo llevaron tres empresas que se crearon meses antes de que se licitaran esos trabajos. O sea, estamos hablando de una trama y eso se ha podido demostrar con el informe que ha hecho la intervención municipal, que es lo que se ha puesto en manos de la Fiscalía. Luego, evidentemente, se han filtrado datos. Como se filtra, los periodistas tenían acceso a información. Yo no sé cómo lo hacéis, pero es verdad que se filtraan... Hombre, siempre tenemos a alguien que nos lo facilita. Nosotros no lo encontramos por arte de magia. Bueno, efectivamente. Pero no sé en este caso cómo se ha producido esa filtración. Se ha producido. Yo dije, y era un compromiso, de que todos aquellos datos que no fueran susceptibles de una investigación judicial serían públicos y habría un pleno monográfico hablando del puerto deportivo. Hasta ahora, casi todos los datos son susceptibles de investigación judicial. Y lo último que te puedo decir es que sí, evidentemente, se firmó un decreto desde la Delegación de Hacienda porque la intervención municipal consideraba que había un equipo informático que debía de chequear y que podría ser concluyente para tratar de unir todas esas piezas que faltaban todavía en el rompecabezas y se firmó ese decreto. Pero el mayor de los respetos, tanto a la investigación como a la auditoría que está llevando a cabo el puerto deportivo. Yo sí quiero, desde aquí, decir que, aunque lo defendimos muchísimo y creo que hicimos un trabajo excelente desde la oposición, no pudimos denunciar en aquel momento como oposición porque jamás tuvimos acceso a todos los datos que hoy en día está teniendo acceso la intervención, que el anterior gobierno municipal no ayudó absolutamente nada. Las veces que le pedimos, y además por activa, por pasiva, mediante escrito, a través de los plenos municipales, le exigimos muchísimas veces a la anterior alcaldesa, Paloma García, y le advertimos sobre lo que estaba ocurriendo en el puerto deportivo y que no se hizo absolutamente nada. Parecía que ello eran invenciones nuestras y parecía que era todo fantasioso y que nada más lejos de la realidad. Hoy podemos demostrar con hechos y con datos que se estaban llevando a cabo ciertas actividades, irregularidades desde el puerto deportivo o desde la sociedad municipal, provise Benamiel, o incluso desde asuntos sociales, y todo eso está puesto en manos de la fiscalía. Y bueno, si la prensa se hace eco y si la prensa consigue acceder a determinados, bueno, pues como en cualquier caso de los que están judicializados hoy en día en este país, ¿no? Yo sí digo que no he sido yo el que ha filtrado esos datos y que el mayor de los respeto es que intento saber lo justo y necesario desde mi posición de alcalde, poco más. Y entre esa información justa y necesaria, ¿se sabe algo de tiempo? ¿Qué porcentaje de la auditoría lleva ya en desarrollo? ¿Cuánto queda para que se conozcan finalmente esos datos y se celebre ese pleno monográfico? Bueno, pues creo que la parte más importante ya está realizada, pero el interventor municipal, la intervención municipal, sigue recopilando datos. Yo es que no me gustaría tener que poner una fecha, porque sería un poco ingerir en el trabajo. Entiendo que es un trabajo que requiere de mucho análisis, de mucho estudio y de una recopilación de datos de una forma concienzuda. Hay que tener en cuenta que el entramado que se montó, se montó además revestido de cierta legalidad para pasar todos los controles. Entonces, desmontar todo eso ahora requiere su tiempo. Pero si hay que esperar seis meses más y eso va a beneficiar que se depure hasta la última responsabilidad, pues yo creo que hay que esperar seis meses y si hay que esperar un año, pues habrá que esperar un año. Ojalá pudiéramos saberlo cuanto antes. Lo que sí le puedo decir a la ciudadanía es que estén tranquilos con respecto a este asunto, que se están tomando las medidas y que se va a depurar hasta la última de las responsabilidades. Estoy seguro de ello. Precisamente, Víctor, ¿cuál cree que es la imagen que se está ofreciendo de este proceso a la ciudadanía? ¿Quién cree que va a salir más perjudicado el puerto deportivo, la clase política? Por eso siempre digo el mayor de los respetos y por eso desde la alcaldía y desde el ayuntamiento intentamos lanzar el menor número de mensajes negativos con respecto al puerto deportivo. Eso fue una gestión muy irregular, con muchos posibles delitos de corrupción en el ámbito de esa gestión, pero ¿qué pasó? Hoy en día estamos tratando de sacar adelante el puerto deportivo. Estamos tratando de sacar adelante un puerto deportivo que tenía los atraques por debajo del 80%, donde la gente había perdido el interés por visitarlo, donde se había perdido la ampliación del puerto deportivo. Hoy en día lo que tratamos es de recuperar esa gestión en el puerto deportivo para que se vuelva a convertir en lo que fue uno de los puertos más importantes de todo el litoral mediterráneo. Y creo que estamos trabajando en ese sentido y lo que sí hay que pedir es paciencia porque no se puede salvar en un año la gestión nefasta de los últimos cuatro o de los últimos ocho, porque hay que reconocer que, insisto, que las dos mociones de censura no ayudaron absolutamente en nada, en nada al desarrollo normal y sostenible de un municipio como el Almadena. Al contrario, paralizaron más todavía. Entonces, ahora tenemos que recuperar toda esa imagen y tenemos que trabajar todos juntos para que el puerto vuelva a lucir. Hacia referencia también el discurso a Proviso, otra empresa municipal sobre la que se está llevando a cabo una auditoría, si no me equivoco. Bueno, hay aprobada una auditoría para la empresa municipal Proviso Benamiel y hay aprobada otra auditoría para la empresa Innoven. Innoven, tengo que decir que nunca fue foco de ninguna sospecha, pero para la empresa Proviso sí denunciamos nosotros los plenos que también ocurrían cosas. Pero la intervención municipal que tenemos es una. Apenas termine la auditoría de la empresa municipal Puerto Deportivo, empezará por la otra. Pero es que no podemos tampoco destinar, nosotros no podemos olvidar de dar servicio por dedicarnos a hacer auditoría, ¿no? Esto ya lo defendí en un pleno. Yo soy el primero que quiere depurar todas las responsabilidades, pero yo no puedo poner a trabajar los 700 trabajadores del ayuntamiento a buscar casos de corrupción o hacer auditoría de todas las cuentas municipales, desde cultura hasta festejos, pasando por asuntos sociales y terminando por servicio operativo. Es que eso es... Pero vamos, ni el Ayuntamiento de la Almadena, ni ninguna administración, la Junta, ni Gobierno del Estado, es que entonces no acabaríamos nunca. Entonces, se ha puesto el foco donde creemos que hay una sospecha y donde pensamos que puede haber una posible malversación. Ahí es donde hemos puesto el foco y ahí es donde se está trabajando. ¿Y qué espera de todos estos procesos? ¿Le gustaría que se confirmase que no ha habido ninguna regularidad y que la imagen del puerto deportivo o de Proviso o de Innoven está limpia? ¿O se depurarán la responsabilidad? ¿Y qué me gustaría este proceso? Pues me gustaría que paguen los responsables y que devuelvan si se han llevado algo y sobre todo que esto sirva de ejemplo para que quien venga después realice una gestión honesta, honrada y eficiente. Porque al final, todas estas empresas municipales no son del Ayuntamiento, son de los vecinos y vecinas de Benalmádena. Y todos los vecinos, todos los vecinos y vecinas de Benalmádena, quieren que sus representantes trabajen de una forma honrada y que no les avergüences. Y que además de ello, presten los servicios que tiene que prestar el Ayuntamiento. Yo lo que espero es que si hay una irresponsabilidad, o sea, una irregularidad, pues que se pague. Y que si hay que devolver algo a las arcas municipales, que lo devuelvan. Y que además sea un ejemplo para la ciudadanía. Muy bien. Víctor, cambiamos de asunto, vamos a hablar de cosas más positivas para los vecinos. Una noticia que quizás no sea tan importante, pero sí para los vecinos del entorno de Torre Quebrada, que van a ver cómo próximamente se va a construir un parque infantil como consecuencia de una irregularidad cometida por un vecino, ¿verdad? Bueno, esto es una irregularidad urbanística, como muchas barbaridades urbanísticas que se han cometido en toda la costa del Sol y en muchas ciudades de este país. Y que afortunadamente ha tenido sus consecuencias. Ha tenido sus consecuencias y es que una empresa construye en una zona del municipio una vivienda y se excede en unos 400 metros de sótano sobre lo que tenía previsto en su proyecto y sobre la licencia que tenía de obras para realizar esos trabajos. Se excede, además invade una zona verde, disciplina urbanística actúa y lo que suele ocurrir en muchos casos al final es que se obliga a demoler, debería ser lo ideal, pero pocas demoliciones he visto yo en la costa del Sol, así te lo digo, de barbaridades urbanísticas. Así que después de mucho analizar la situación, se trató de llegar a un acuerdo con el propietario de esa vivienda para darle esa primera ocupación. Y uno de los acuerdos que se llegó es que este señor que había cometido esa barbaridad urbanística tenía que compensar al municipio de Benalmádena y la forma de compensarla ha sido permutando una parcela de su propiedad. Tendrá que construir un parking y donarlo a los vecinos y vecinas de Benalmádena y tendrá que construir una zona de aparcamientos en la zona de Flat Hotel. Todo esto se ha hecho con las máximas garantías legales. De hecho, se ha pedido dictamen al Consejo Consultivo y lo ha avalado. Entonces, con esto se abre un importante abanico de posibilidades de cara a los ayuntamientos, porque estamos hablando de esa barbaridad urbanística que se acaban comiendo zonas verdes, que acaban construyéndose en el entorno, o en las riberas de los arroyos y de los ríos, o que son auténticas irregularidades urbanísticas, pues estamos abriendo la posibilidad de que si no se pueden demoler, porque los plazos al final se eternizan y porque siempre hay lugar a un recurso para que ello no ocurra, pues que al menos estos infractores compensen a los municipios. Y en este caso concreto, la compensación viene por la construcción de un parque y la construcción de unos aparcamientos. Entonces, ¿quiere decir que hay más casos como el de este vecino en Benalmádena? Bueno, en disciplina urbanística hay muchos casos. Hay muchísimos casos y lo que ocurre muchas veces es que la Administración se ve incapaz de depurar todos ese tipo de casos. Y muchos porque los responsables son empresas que ya no existen y han desaparecido y esas demoliciones tendrían que venir a cargo de la propia Administración, con lo cual no tenemos medios para llevarlas a cabo. Y en otros casos porque son los propios bancos los que se han quedado con esas viviendas o con esas construcciones fuera de ordenación. Y a partir de ahí, pues bueno, esto es un requerimiento, un recurso en contra y así nos podemos tirar años hasta saber si se puede o no demoler. Y en la mayoría de los casos resulta a veces hasta complicado buscar judicialmente una salida. Con lo cual creo que es un buen acuerdo el conseguir que se haya compensado a los vecinos del municipio porque además estamos hablando de una parcela que estuve al principio de legislatura y donde los vecinos se quejaban de que era una especie de escombrera donde todos los vecinos del entorno acababan tirando basura y ya solucionamos ese problema porque se va a construir un parque infantil y solucionamos un problema de aparcamiento en la zona. Con lo cual creo que salimos ganando todos. Es más, todo esto se hace con cargo y coste al vecino que ha incumplido esa irregularidad urbanística. Y de una forma u otra se ordena también la zona donde este hombre cometió esa barbaridad. Cambiamos de asunto, Víctor. Desde el inicio de la legislatura el equipo de gobierno está haciendo mucho hincapié durante las reuniones con los residentes de origen extranjero para empadronarse. Pero creo que el ayuntamiento va a poner en marcha una nueva campaña para fomentar el empadronamiento a nivel general. Me gustaría que nos comentase qué objetivos persigue esta nueva campaña, por qué tiene que empadronarse el residente en Veran Madero. Bueno, pues hay que empadronarse porque es justo y necesario. Vamos a ver, los ayuntamientos nos financiamos nuestros recursos, gran parte de ellos es por la participación en los impuestos del Estado y por la recaudación de los impuestos locales como son el IBI, el impuesto de vehículo de tracción mecánica y las tasas municipales y los impuestos directos. Quiere decir, nosotros recibimos impuestos por la cantidad de vecinos que tenemos empadronados. En Veran Madero ahora mismo el número de empadronados anda sobre los 66.000 pero en Veran Madero viven más de 100.000 personas. Quiere esto decir que nosotros estamos dando servicios para 100.000 personas y servicios me refiero a limpieza diaria, recogida de basuras, abastecimiento de agua, saneamiento, cementerios, policía local, etc. Estamos dando servicios para unos más de 100.000 ciudadanos pero en realidad estamos recibiendo financiación para esos servicios como si tuviéramos solo 66.000 lo cual es un agravio comparativo y es injusto para el vecino que sí está empadronado en el municipio y paga sus impuestos. Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Nosotros lo que queremos es aumentar el número de empadronados en el municipio para recibir la financiación exacta por el número de vecinos que están empadronados en el municipio. Y te pongo un ejemplo. Nosotros, a la hora de ir a Madrid y solicitar una comisaría de policía nacional nueva, pues me dicen es que en Beralmadena con 66.000 habitantes y Torremolino con otros tantos es suficiente una comisaría para los dos municipios. Siempre digo que no es así, es que en Beralmadena tenemos más de 100.000 habitantes. Ocurre lo mismo con la licencia de taxi. Es que en Beralmadena le corresponden tantas licencias de taxi por el número de vecinos que tienen. Pero es que tengo el doble de vecinos que los que me aparecen en papeles. Y ocurre igual con todo tipo de ayudas y subvenciones que recibimos de otras administraciones. Entonces, es importante que los vecinos nos concienciemos de la necesidad de estar empadronados. ¿Y ello en qué va a repercutir? Pues que si contribuimos todos, al final, podremos hacer una reforma fiscal sobre los impuestos locales y podremos bajar un puntito ese impuesto de vehículo de tracción mecánica o un puntito de SEIVI. Es más, desde el Ayuntamiento queremos poner en marcha esa campaña porque además se bonifican a los vecinos que están empadronados. Y los vecinos que están empadronados tienen esa subvención como ciudadano ejemplar y tienen esas bonificaciones en los cursos de formación que se realizan desde el centro ocupacional o desde las actividades deportivas que se realizan desde el Ayuntamiento. Se trata de poner en valor qué beneficios tiene ser empadronado frente al que no es empadronado. Y a partir de ahí iniciar una campaña que nos permita empadronar mínimo 20.000 30.000 personas que sé que están viviendo en el municipio. Y lo sabemos por los consumos de agua por la recogida de basura etcétera, etcétera. Pero quizás sea por ese desconocimiento de todas las bonificaciones que conlleva estar empadronado por el motivo por el que no se empadrona la gente. Claro. Es verdad que mucha gente piensa bueno pues yo estoy empadronado en un municipio del interior porque estando ahí empadronado pago menos de impuesto de circulación. Ya, pero es que pagan menos de impuesto de circulación pero pagan más de muchos otros servicios y encima no podemos prestar como ayuntamiento los servicios que requiere nuestra ciudadanía porque en nuestro documento en nuestros papeles no figura que existe tal población flotante. Con lo cual es importante explicar esto a los vecinos y es importante que se empadronen porque así contribuimos todos. Y hay que poner en valor cuáles son las ayudas que tienen los empadronados pues para alguna forma sea atractivo porque a lo mejor te ahorras 20 euros en un impuesto de circulación pero resulta que te lo estás gastando a la hora de inscribir a tu hijo en la actividad deportiva del patronato. Entonces todo sí que ponerlo en valor y todo eso hay que explicarlo bien a la ciudadanía. Y de ese número de no empadronados que hay en Beral Mádena ¿qué porcentaje corresponde a residentes extranjeros? Bueno eso es difícil de saber porque si no están empadronados no aparece en la documentación no aparece en el padrón. Nosotros estimamos que pueda haber unas 100.000 personas viviendo en Beral Madera a través de los datos de recogida de basura y a través de los datos de abastecimiento de agua pero del censo real de los 66.000 habitantes ahora mismo extranjeros en el municipio estamos hablando de un 30%. Son 123 nacionalidades las que hay ahora mismo en el municipio un 30% de ese padrón son residentes extranjeros y residentes extranjeros hablamos de no solo de ingleses y británicos hablamos de escandinavos de centro europeo de sudamericanos incluso africanos Bueno ahí están esas reuniones que comentaba antes con los distintos tipos de residentes extranjeros que hay para explicarles todo esto ¿no? También esta semana han llegado por fin las tan deseadas lluvias ¿no? Una lluvia bastante fuerte quizás no tanto o sea demasiado fuerte con lo que se esperaba pero ¿está el municipio preparado para aguantar todo esto? ¿Los arroyos están limpios? ¿Vamos a tener problemas de desbordes? Bueno el municipio está preparado porque desde la empresa municipal de aguas se limpian pues todas las cañerías se limpian todas las arquetas todas las rejillas se hace una una limpieza constante ¿no? El caso de los arroyos cada año intentamos limpiar un par de arroyos este año vamos a intentar limpiar arroyo hondo pero que nadie se lleve a engaño el municipio está preparado para las aguas además son súper necesarias pero ante una trompa de agua nadie está preparado ¿por qué? porque todo el saneamiento de pluviales de este municipio está preparado para conducir un determinado volumen de agua en un momento concreto ¿no? pero cuando cae una trompa de agua y supera determinado porcentaje de litros por metro cuadrado es imposible aún teniendo las tuberías limpias que no ocurra un desastre ¿no? entonces sí creo que estamos preparados como municipio para la lluvia ojalá llueva este invierno de una forma periódica porque además hace falta y todos los pozos y acuíferos del municipio se recarguen porque actualmente están ya en unos límites muy muy bajos y ojalá siempre digo además que la lluvia es el baldeo más barato que puede dar el ayuntamiento porque se limpian las aceras se limpian todas las esquinas sirve para regar y purifica el ambiente y el aire sí bueno Víctor dicen que nunca llueve a gusto de todo y algo que se pudo comprobar el pasado miércoles en el Tío del Pilar donde el agua delució delució un poco el acto ¿no? sí pero un día importante al final y al cabo ¿no? bueno ese día de la fiesta nacional es el día de la patrona de la Guardia Civil y es el día de la hispanidad ¿no? entonces pues sí yo creo que es un día importante para celebrar y para reivindicar que todos formos parte de este gran proyecto de país que es España ¿no? y para sentirnos orgullosos y por qué no es una fiesta que se decidió en su día creo que fue en el año 87 a través de una ley en el Parlamento y se eligió por un amplio consenso de los partidos democráticos que en el año 87 gobernaban este país entonces pues sí es un momento para reivindicar y para acompañar sobre todo al Guardia Civil que esa magnífica labor que realizan a diario pues no solo en los medios rurales en la carretera con la Guardia Civil de Tráfico o en los bosques o es que en el Estrecho con las subpatrulleras es que están en todos los sitios entonces es importante reivindicarlo y estar ese día con ellos compartirlo con ellos Por último Víctor también hablando de los cuerpos de seguridad mañana se rinde homenaje a un miembro del cuerpo de bomberos que falleció recientemente en acto de servicio ¿unas palabras para el cuerpo para la familia? Bueno pues fue un momento trágico y uno no desea que nunca ocurran este tipo de cosas pero Benalmadena le va a dar su merecido homenaje y la familia puede estar orgullosa de su familiar pues por todo por lo que significó una de las personas más queridas en el cuerpo de bomberos y por su excelente trayectoria trabajando como cabo en los bomberos de Benalmadena Pues Víctor Navas alcalde de Benalmadena muchas gracias por acompañarnos una semana más en el programa Gracias a vosotros Fran nos vemos la semana que viene Pues lo dicho les esperamos a todos dentro de siete días en buenas noches señor alcalde ¡Suscríbete al canal!